Buenos días amigos suscriptores, por el día de hoy les vamos a estar grabando un video en el día a día de nuestro trabajo, como siempre decimos el día a día por acá vamos en nuestro lugarcito de donde vivimos, sector 9, de acá de las pulperías más cercanas del barrio donde vivo yo, nosotros vamos buscando la carretera hacia la ruta que va de Picaban a Guapiles, por acá se arruinaron el camino, entonces vamos pasando por este lugarcito que está más bonito el camino, porque el camino donde nosotros siempre, la ruta más cerca llamémosle así, donde nosotros pasamos está un poco bañado, entonces para maltratar menos el camión, vamos por este lugar, acá teníamos días de no hacer un viaje, andábamos de paseo y por ahí ya les comenté en varias partes que viene un nuevo video, grabamos en el viaje que fuimos a conocer y visitar playas de Costa Rica, entonces ahí viene un nuevo video que por ahí se les va a mencionar, porque también aparte del trabajo nos gusta el turismo un poco, entonces vamos por acá en este lugarcito, y vamos a mostrarle aquí, andamos saliendo a la pista, y vamos en quinta, vamos a meterle sexta, para que el vehículo vaya menos revolucionado, el camión va pidiendo el cambio entonces, vamos a meterle otro cambio, aca hay vecinos, los amigos, los conocidos, y aquí vamos, por ahora, en la mañana le echamos una lavadita al camión, y nos vemos que va todavía medio mojado, aquí podemos ver, vemos que va brillante, revisamos el motor, que todo lo que se le revisa al motor esté en perfectas condiciones, para que el camión no nos vaya a dar problemas de camino, el agua, del aceite, limpiamos el parabrisas, como lo podemos ver, ahí va, no se ve nada, el parabrisas no tiene ninguna mancha, entonces aquí vamos, grabándoles este video para ustedes los camioneros y no camioneros que ven otros videos de nuestro canal, también agradecerles que gracias a ustedes a todos los suscriptores, vamos creciendo, ya vamos llegando a los mil suscriptores, eso me alegra mucho, me halaga, y me hace sentirme feliz, y también poder seguir grabando videos para que ustedes sigan viendo, y yo crecer en nuestro canal, también se les agradece, porque gracias a todos los suscriptores, a todos los que ven nuestros videos, es que podemos crecer, entonces por acá, vamos ya saliendo a la carretera más cerca de la pista, allá donde está el asfalto, y vamos a grabar el día de hoy, nuestros videos de siempre que nos gusta grabar de los camiones, y ahí vamos a seguir grabando, por acá vemos la ruta principal, los camiones vienen por la ruta principal, porque ellos no pueden salirse de ahí, porque es una ruta marcada que tienen ellos, por las empresas en las que trabajan, entonces, acá vemos que ellos van saliendo ya también a la, esta es la carretera principal, la que va directo del asfalto, hacia la finca San Cayetano, Bénjamo, Bénjamo, Oropel, Álamo, y ahí va Campín, Caselas, San Antonio, todas las fincas bananeras, piñeras, que están en todos estos camiones, son los que sacan el banano, porque estos llevan piña, ahí vemos porque llevan la, el sistema de, el termo King, llevan la piña, y también pasan por acá los de banano, vamos a adelantarlos por acá, porque ellos van, van despacio, vamos a adelantarlos, porque ellos van despacio, para cuidar el, el, la fruta, la piña, eso lleva una calidad en, en transporte, que a ellos, les califican el, el, la calidad del transporte, si la fruta llegó, golpeada, o llegó, un poco, mayugada, le llamamos acá, que es como, como, que se golpeó, la piña, entonces, le califican el transporte, y puede que les quiten el transporte a la empresa a la que, a la que trabajan, entonces, ellos tienen que cuidar mucho el, la fruta durante el camino de semana, igual, frenazo, eh, cualquier cosa que pase con esa fruta, eh, hay problemas, entonces, por acá, vemos como ellos van en un espacio, y pudimos ver que ellos van, despacito, cuidando el, cuidando la fruta, Amigos suscriptores, creo que llevamos una tranca del, el torpeo abierta, vamos a cerrarla, como podemos ver, debido al camino, tan, tan dañado, se nos, abrió esta tranca, porque el camino está muy dañado, como podemos ver, eh, este es el camión en el que vamos hoy, el blanco quedó guardado, y aquí vamos, para Río Blanco, acá ya podemos ver, ya salimos al asfalto, esta es la ruta 247, que viene de Semillero Cariari, a, eh, la Trocha, eh, muchos lo conocemos como la Trocha, en Guapiles, eh, ahí se, ahí se intercala a la 32, a la ruta 32, esta es la ruta 247, aquí vamos grabándolas, estos son planteles de camiones, y aquí vamos, eh, la carretera va como hacia la orilla del río, dándole vueltas al, a conforme va el río, la carretera va, va, por ahí, entonces, por acá vamos a ver un aparte donde se ve el río, este es el río sucio, el río sucio es el que cruzamos en la ruta 32, allá arriba en el, en el surqui, nada más que acá ya viene unido con, ya que son bastantes ríos, ese es el nombre de varios, y a algunos no, pero si viene como 5 o 6 ríos, juntos por acá, que ya pasa un caudal muy, muy grande, entonces, cuando llena es, bastante peligroso ese río, por acá se llevó la carretera, y tenemos un video donde ese río se llevó la carretera, y aquí vamos amigos constructores, eh, grabándoles este video para que puedan conocer nuestro lugar, aquí se llama San Gerardo, San Gerardo, sector 8. Si con Una Gerardo acá como podemos ver es el tajo donde siempre cargamos material para las viñeras para todos los vídeos que tenemos ahí donde hemos andado bajando material están los colegas y esta empresa trabajamos tres años ahí se ve un poquito el plantel se llama constructora forza tienen camiones vagonetas niveladoras aplanadoras excavadoras camión de regar agua todo para una constructora de caminos rústicos para asfalto no tienen solo para rústicos aquí vamos a la orilla del río como podemos ver un poquito el río vamos a llegar a una recta que tiene como unos 600 metros más o menos lo que podemos ver a más a a e y a y a at Como podemos ver vamos en una carretera bastante incómoda, bastante angosta, tenemos que tener mucho cuidado con los carros que vienen de frente, unos catones, unos ciclistas, por todo el mundo ven aquí. Es una calle muy angosta, esta albeteria es como un atajo hacia el atajo donde vamos a cargar, entonces es peligrosilla irnos a recostar a un carro y rayarlo, arrancarle un espejo, lo que sea. La ventaja del camión grande es que cuando la gente lo va a venir de frente, al ser tan grande, la gente se le aparta. Pero no por eso nosotros tenemos que abusar de agarrar toda la carretera, tenemos que hacer cortes, podemos ver que ese carro es ancho, nos quitamos un poquito y el pasa bien. Por acá hay lo que le llamamos acá en Costa Rica un quiebra patas. Ya esta la carretera que va buscando la ruta 32, y ahorita nos encajamos en la ruta 32. Acá como podemos ver esta la carretera 32, este alto es bastante complicado hacerlo. Ya esta la carretera que va de Limón a San José. Ya estamos sentidos de Limón a San José. Como podemos ver la gran cantidad de vehículos que van transitando, nosotros vamos buscando el tajo. Esta carretera la que esta en conducción que hemos grabado otros viejos por ahí. Este puente lo están haciendo, este en el que vamos es el viejo puente y el otro de la izquierda es el nuevo puente. Esta carretera la están haciendo a cuatro carriles de San José, perdón, de Limón al cruce de Río Frío. Es el cruce de Río Frío que es donde se encaja la ruta 32 con la ruta 4, que es el cruce de Río Frío a la cruz de Guanacaste. Acá como podemos ver vamos a entrar al Tajo. Vamos a cargar esta la entrada, aquí es Río Blanco. El servicio dentro se llama Río Blanco. Esta un poco mal el camino. Hay un tope, entonces tenemos que bajar la velocidad para no golpear el camión. Como vimos fringó un poquito porque hay un tope y está bastante fuego en la entrada. Para salir mejor salimos, ahora les vamos a explicar por donde salimos. Aquí les vamos a mostrar algo que le hacemos a la compueta para que no se nos salga la piedrita quinta porque es muy finita, muy pequeña. Entonces esto se abre acá. Entonces queda una rendija por acá y por ahí se nos sale el material. Entonces por acá le hacemos este, llamémosle truco con una llave cañería para sojarlo duro. Entonces vamos a mostrarle por acá como lo hacemos. Esta compueta está un poquito más alta, entonces tenemos que golpear por ahí. Como podemos ver ya entró un poquito. No debiera de hacer con esta llave ni de golpear pero es que le hicimos un arreglo a la compueta arriba. Entonces se subió, se nos subió de aquí más para arriba, entonces el tornillo queda más abajo. Entonces esas cosas tenemos que mejorarlas. Pues cada vez que vamos a hacer este trabajo nos acordamos. Pero tenemos que ver que son cosas a mejorar. Lo sacamos duro lo que podamos para que la compueta no se nos abra. Ahí la podemos ver donde está pegando, lata con lata. Y la podemos ver, la cerradita para que no se nos salga el material. Pero listo. La podemos cargar. Ponemos esta cadena por precaución de que los ganchos nos den algún problema, que el tornillo no va a aguantar. Entonces ponemos esta cadena para eso. Y ahí quedó. Listo amigos suscriptores. Está listo la compueta para ir a cargar. Como podemos ver ya llegamos al tajo. El tajo se llama tajo que es la grande. También conocido como camusa. Les vamos a explicar cómo es el sistema. Esta es la romana, vamos entrando a la romana. Acá es donde pesa el camión vacío y cuando vengo para atrás cargado. Y el precio es por el peso de que yo lleve. Y los metros cúbicos, perdón. En algunos casos el precio es por el peso. Pero por acá es metro cúbico. Pero ellos pesan el camión. De ahí hacen una valoración de cuántos metros llevo. Ahí vimos el bombillito arriba en el semáforo donde se encendió. Esto es para que ya nos demos cuenta que estamos listos. Acabemos un colega cargándolo. Y nosotros vamos a buscar el material quinta. Material piedra quinta. Es material quebrado, piedritas quebradas diminutas de un centímetro, centímetro y medio. Es el material quinta que usan para construcción, para revolverlo con arena y hacer construcciones. Entonces ahí vamos a ver dónde lo vamos a cargar. Este material quinta es este. Nosotros sabemos dónde es. Entonces vamos a cargarlo por acá. A lo mejor no podernos de una vez para que el cargadorista venga y nos cargue. Nosotros sabemos cómo es el sistema por acá. Ese también es quinta. Pero a ellos les gusta cargar del que está cayendo para irlo quitando de ahí para que caiga más material. Ahí ya estamos en el puño. Aquí vemos el chorro que está cayendo. Y por el espejo vemos el chorro donde está cayendo. Y nosotros estamos parqueados para que el cargadorista nos cargue de nada. Por acá vamos a entrar a la romana ya para que nos pesen cargados y de ahí nos cobran el material. Tenemos que pagar. Ahí están las oficinas. Aquí por ahí se ven dónde están los semáforos. Esa lucita alumbra. Ahorita cuando este camión se nos quite de ahí. Esa lucita roja o la amarilla alumbra. Para que entendamos que ya está pesado el camión y podemos seguir adelante. Están avanzando. Entonces ahí es donde se cancela el material. Música Música Bueno amigos, aquí vamos de regreso a nuestro destino de dejar el viaje de material que llevamos. Vamos por un lugar que se llama San Bosco. Aquí pasamos cuando íbamos, pero no grabamos, estaba lloviendo mucho, entonces es muy peligroso la carretera cuando está así. Entonces por ahorita vamos cargados. Tenemos tiempo con mucho más precaución, no hay vueltas muy cerradas. Nos topamos otro vehículo grande, tenemos que tener mucho cuidado. Íbamos llegando al lugar que se llama San Bosco. Está la escuelita, hay escolares presentes, por lo tanto hay que ir con mucha precaución por los niños de la escuela que están saliendo del curso de las clases. Llegamos llegando a, esta es la escuela de San Bosco. Están los reductores de velocidad para que pasemos despacito. Vamos a ver, está la plaza, un poco llena de monte la plaza, pero aquí está. Ahí en la plaza, ahí es un poco. Hacemos los cambios a la rojita, le decimos a veces a este camión porque es rojo, el color vino es café, también se ve por rato. Y ahí vamos con precaución despacio porque vamos cargados, en cualquier momento se nos puede meter algo y entonces es muy peligroso. Ahí vamos con toda la precaución a vida y por haber. ¡Gracias!